Uno de los partidos que está participando activamente en el proceso electoral 2015 en Michoacán y en todo el país es el partido Nueva Alianza, que ha estado avanzando en la recuperación y consolidación de su proyecto político. En este momento para la candidatura al gobierno del estado están apoyando en una candidatura como una Silvana Aureoles Conejo. ¿Pero qué es lo que están haciendo los demás candidatos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿En qué se basa su respaldo? Todo esto lo responde la profesora Araceli Martínez Mendoza, que es la dirigente estatal del partido Nueva Alianza en Michoacán. Un evento mucho muy importante el que se llevó a cabo el día de ayer en el cual Nueva Alianza le brinda su respaldo a Silvana Aureoles, pero también se ve una participación muy importante, determinante de los miembros de Nueva Alianza con su partido y con su propuesta. Así es, Juan José. Te diré que ayer fue bueno solamente una pequeña muestra del apoyo que está recibiendo el ingeniero Silvana Aureoles en su candidatura al gobierno del estado, al igual que mis candidatos de Nueva Alianza a las diputaciones locales, federales y ayuntamientos. ¿Cómo van sus candidatos? ¿Cómo avanza Nueva Alianza en Michoacán? Vamos muy bien, hemos avanzado muy bien, hemos logrado llegar a donde no había llegado Nueva Alianza en años anteriores, en elecciones anteriores. Tenemos un proyecto fresco, un proyecto que no se había dado a conocer, ahora que la ciudadanía lo está conociendo, están adhiriéndose y están comprometidos con Nueva Alianza. Ahora, ha habido también una insistencia por parte del candidato a gobernador Silvana Aureoles de lograr la unidad, de lograr que todos vayamos por un mismo camino de los michoacanos y en este caso también lo está aplicando en el sector magisterial. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mira, quiero decirte que yo celebro lo que está haciendo nuestro candidato a gobernador del estado, al ingeniero Silvana Aureoles Conejo, porque esto es una muestra de madurez, es una muestra de que divididos no vamos a llegar a ningún lado, es una invitación a la concordia, a que tengamos, mira, podemos tener muchas divergencias, pero convergencias son muchas. El sector magisterial necesita mucho apoyo de parte del gobierno del estado, de parte de la federación, pero esto cómo se va a lograr, solamente se va a lograr si hay esa cohesión, si nos dejamos de situaciones personales o de grupo y vamos por un objetivo común. El magisterio ha sido golpeado, los salarios son bajos, necesitamos, pero necesitamos unificarnos en un solo proyecto y este proyecto debe de ir de la mano, tanto en la necesidad que tienen nuestros niños, nuestras niñas, de tener clase y de ser preparados académicamente, como también los trabajadores de la educación, tienen el derecho de ser escuchados y de recibir un salario digno. Silvano Aureoles, ¿logrará realmente mejorar la educación en Michoacán? Sí, claro que sí, y eso es indiscutible, trae un proyecto en ese aspecto incluyente, un proyecto democrático, un proyecto que no está respondiendo a un determinado grupo, él trae un proyecto global, integral, donde podemos caber todos. Gracias. 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 Gracias.